¡Pas el diablo! ¡Entra su corazón! ¡Va a tener que ir a la mentira! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Si la mujer no se meta, si no se meta en la mentira de la luz, va a tener que ir a la luz. Va a tener consecuencia salud. La mujer quiere lavar el lavatamiento y se va a estuarito y la mujer se va a ir. ¿O qué? ¿O qué sabe lo que hay? Después, Dios llega, llega el diablo probado de falta de Cristo, que tiene la masa de la bestia. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Se la pone, se la lleva. ¿Para dónde está el diablo? El diablo es un lugar con campela. De ahí no hay salida. ¡Amén!